Vamos al punto, comenzamos con la pelea legal y el debate moral de un adolescente de 17 años que llegó como indocumentada aquí en los Estados Unidos, se dio cuenta que estaba embarazada y solicitó practicarse un aborto. El caso estuvo atorado en las cortes de los Estados Unidos durante varios días hasta que finalmente las autoridades de inmigración la dejaron ir a un centro médico para realizarse el aborto. Por su edad, ella no ha sido identificada, pero esto es lo que dijo en una entrevista de televisión. Es serlo porque no me siento capaz de ser una mujer ya madura o ser fuerte o ya grande para poder cuidarlo. No me siento segura de tener un... Esto es lo que dijo, no me siento segura de tener un niño. Y ahora para analizar este caso me acompañan Adriana Aldin, analista republicana, y Astrid Silva, defensora de los derechos de inmigrantes y de mujeres. Ambas, gracias por estar aquí. Astrid, déjame comenzar contigo. Si una mujer entra como indocumentada hacia los Estados Unidos, desde tu punto de vista, ¿tiene todos los derechos que cualquier otra persona, que un ciudadano, incluso el de poder practicarse un aborto? Es lo que nos da a entender la ley, de que esta persona está aquí en los Estados Unidos y tiene ese derecho. Sea cual sea nuestra opinión sobre eso, esta joven tiene el derecho a un acceso a un aborto seguro y sano. Adriana, ¿tú cuál es tu punto de vista? Bueno, esta chica es una menor de edad y sabemos que está bajo custodia del gobierno federal y ciertamente sí fue lamentable. Sus palabras del segmento que ahorita pusiste es que ya no se siente segura y no se siente lo suficientemente madura para tener un niño. ¿Qué le hizo pensar a Jane Doe que era lo suficientemente madura para tomar la decisión de quitar la vida de ese bebito que ya le latía su corazón dentro de su vientre? Esa es la pregunta que tenemos. Entonces, simplemente, pues, debió detener a alguien, sus padres o un tutor que tomara esa decisión junto con ella. Pero, Adriana, desde 1973, el derecho al aborto es algo que comparten todas las mujeres en los Estados Unidos, indocumentados o no indocumentadas. ¿No se siguió la ley en este caso? Bueno, Jorge, ella es menor de edad. Estamos hablando de que ella, al haber sido, ella vino, bueno, indocumentada, ¿verdad? Se le detuvo, está bajo custodia del gobierno federal. Ella tiene que tener un tutor de acuerdo a las leyes que aquí dicen. Entonces, ella, al no tenerlo, no podía tomar esa decisión para poder llevar a cabo. Como ciertamente se le aprobó por medio de un juez, siguió todo lo que tuvo que seguirse. Eso estamos de acuerdo. Pero, simplemente, ella misma, sus palabras son que no se considera una persona madura. Hay muchas opciones. Aquí en Texas, por ejemplo, pudo, por medio de Medicaid, aún siendo indocumentada, se les permite todos los gastos de tener el bebé. Si ella no se sentía capaz para criarlo, se le podía haber ayudado. Había, si hubiera sido ciudadano americano, se hubiera nacido en Texas, obviamente. Y también se le hubiera ayudado a dar la adopción. Aún así, ella no se siente lo suficientemente madura para tomar una decisión. Es una menor de edad, no es un adulto. Y eso es lo que la ley dice. Entonces, aquí estamos hablando de una menor de edad, no de una persona adulta. ¿Tiene que ver que tiene 17 años, Astrid, o no? Perdón, creo que una de las cosas que tenemos que pensar es que quizás, en una opinión, la señora Adriana hubiera querido que se hubiera terminado esta, llegar a su, a completar este embarazo. Pero tenemos que pensar, ¿qué está pasando con esta muchacha que está en un centro de detención? Tenemos que recordar que esta jovencita no está viviendo en su casa, no está yendo a la escuela. Está en un centro de detención de inmigración. ¿Qué estamos viendo que está pasando con otros niños y bebitos indocumentados? Está una niña ahorita, Rosa María, que acaba de tener una cirugía y que hay agentes de inmigración esperando para deportarla. Tenemos que recordar que esto quizás puede ser un tema que podemos tocar en otro momento, pero al final de cuentas se trata de una joven que está en un centro de inmigración. ¿Qué otro tipo de servicios médicos se le está negando a nuestra gente que está dentro de estas cárceles? Astrid, con todo respeto, ella tomó la decisión de venir al país sin documentos y ella sabía que era un riesgo el que fuera a ser detenida. Hasta ahorita no sabemos las circunstancias de por qué se embarazó y ciertamente es un caso muy lamentable. Yo le deseo lo mejor de la vida a esta chica. De verdad, espero que todo se arregle, incluso sus sueños de poder ser médico, que ella dijo también en la entrevista, pero realmente un embarazo es temporal, un aborto es para siempre. Y realmente, si ella llega a ser médico, lo va a realizar algún día. Y lo que tenemos que recordar es que en este país, en el cual ella está en este momento, el aborto es legal, sea la opinión mía, sea la opinión suena. Pero es menor real. En este país es legal el aborto. Esa muchacha acudió y en este momento, en la ley, que sea un juez, le otorgó poder hacer esa aborción. Y entonces, no es nuestra opinión. Eso es entendible, pero es una menor de edad. Vamos a escucharla a ella. Tenemos otra declaración que hizo en esta entrevista por televisión. Vamos a escucharla a ella y luego les voy a pedir sus reacciones. No me gustaban que me llevaran hacia un médico. Pero ellos siempre me decían, no era médico. Yo no podía hacer nada porque siempre me decían, no está en su casa, me decían, está aquí, está nuestra responsabilidad. Así es exactamente lo que tú decías. Estaba bajo responsabilidad del servicio de inmigración. No tenía la libertad de ella tomar una decisión sobre su propio cuerpo, Astrid. Básicamente la están obligando a estar embarazada, a terminar algo que ella misma ha dicho de que no se sentía capaz de tener y de terminar. Y nosotros no sabemos en qué posición está ella. Ella misma ha dicho de que, y hemos visto que otras personas que están detenidas por inmigración no pueden tener contacto. Ella no tiene quien estar ahí con ella. Y a la misma vez quieren hacer la que termine eso. Es básicamente una rehén en su propio cuerpo en este momento. Adriana, el argumento de Astrid es ese, que la estaban obligando a esta chica de 17 años a tener un niño que ella no quería tener y que las leyes en los Estados Unidos le permiten a cualquier mujer tener un aborto. No, no estaban obligando. Estaban esperando que hubiera un tutor, que eso es lo que sucedió durante todos estos... La tenían detenida. O sea, se dio una fecha que fue hasta el 31. Sí, la tenían detenida porque ella misma cruzó ilegalmente y por eso fue que la detuvieron. Pero vamos a ver que siendo menor de edad se tenían que cumplir esos requisitos porque es menor de edad. También tenemos que recordar aquí en el caso de que si hay alguien que dijo que no era lo suficientemente madura para tomar decisiones, fue ella misma. Ella misma lo reconoce. Ahora, aquí estamos hablando de dos seres humanos, de ella, de Jane Doe y del bebito que estaba dentro de su vientre, que es un ser humano ya desarrollado, ya palpándole su corazón, ya con huellas digitales. Aquí es donde nosotros discernimos la opinión. Yo estoy hablando, será su cuerpo, pero es un ser humano dentro de su cuerpo. Sin embargo, no quiere decir que se le impedía que tuviera el aborto, que es legal aquí hasta las 20 semanas en Texas, simplemente que era que no tenía el tutor adecuado, ya fueran sus padres o un tutor asignado, como debió de ser, para que se tomara esa decisión, para que pudiera ella poder salir del lugar, porque eso es lo que requiere la ley. Simplemente eso. Esta joven tiene más de un mes pidiendo que le dieran acceso a ese aborto. Ya tiene más de un mes de que ella estaba pidiendo eso. ¿Qué es lo que planeaban hacer? Lo sé, Astrid. Y llega a esperar a que ella pueda ir. Pudo haber regresado a su país y luego deportarla. Pudo haber regresado a su país, Astrid. Y deportada con ese bebé. Ella no va a ser deportada porque no se le deporta. A los menores de edad no se les deporta. Tienen que ir a un tujuez. Y el juez que ha decidido si se va a quedar como patrocinio o no, que sabemos que eso no es la verdad. No menores de edad. Menores de edad, si no están acompañados, no son deportados y lo sabemos. Así, eso es lo que le dice. Lamentablemente eso no es lo que está ocurriendo. Bueno, brevemente a cada uno de ustedes, dejando el tema del aborto a un lado, ¿creen ustedes, Astrid, que este caso significa que los indocumentados tienen en los Estados Unidos los mismos derechos que cualquier otra persona? ¿Es esto lo que está dejando este caso como precedente? Para mí esta administración está demostrando que no somos seres humanos, no nos califican a nosotros como si fuéramos seres humanos. Y de nuevo, no solamente se trata de esta joven, se trata de qué tipo de servicios estamos recibiendo, ya están detenidos, o de nuevo, niños que están siendo deportados. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país de que somos inferiores por venir de otros lugares? Y termino contigo, Adriana. Estas leyes ya existían y bajo la administración anterior del presidente Obama, que hubo muchísimas deportaciones más que con cualquier otro presidente, y lo sabemos bien, hubiera sucedido exactamente lo mismo. Es lamentable, yo quisiera que pudiéramos tener ya un sistema de reforma migratoria que pudiera arreglarse para que pudiera venir la gente legalmente, que es lo que todos deseamos, y que de verdad que tenemos gentes admirables como Astrid, que es una chica soñadora, y como muchos otros, que ese es mi deseo verlos. Sin embargo, aquí yo sí creo que los derechos son los mismos, simplemente estaban cumpliendo con las leyes, tanto aquellos jueces que estaban en desacuerdo y otro no estuvo de acuerdo, se le otorgó el permiso, tuvo su aborto, y realmente esta chica ya en algunos años, si ella quiere dar la cara, nos dirá si ella piensa que tomó la mejor decisión o no. Y con eso lo dejamos a Adriana Aldin, a quien sirva ambas gracias por estar aquí en el programa. Vamos a hacer una pausa y al volver...